Piedivinos, 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 piedivinos de Jesús Que en la cumbre del Calvario los clavaron en la cruz. Que en la cumbre del Calvario los clavaron en la cruz. Verle fríos y desnudos por los campos. Caminando, caminando sin cesar. Por los campos y ciudades, por la orilla de la mar. Por los campos y ciudades, por la orilla de la mar. Van llevando por Judea la semilla del bendito evangelio de amor. Y quitando del enfermo las tristezas y el dolor. Y quitando del enfermo las tristezas y el dolor. Pies divinos, pies divinos, pies sangrantes. Horadados por mi culpa sin igual. Me libraron del pecado y del juicio eternal. Me libraron del pecado y del juicio eternal. Oh cuán dulces y cuán santos. Cuán benditos de Jesús el nazareno. Son los pies. Oh yo quiero que a la tierra vengan pronto otra vez. Oh yo quiero que a la tierra vengan pronto otra vez. Con 김ela y del juicio eternal.